El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados advirtió el martes en Chile que el flujo de migrantes venezolanos en la región va a continuar. Grande y cifrón más de 4 millones la cantidad de venezolanos que emigraron en los últimos años y llamó a la comunidad internacional a colaborar con los países que los han recibido. Esta región ha dado muchísimo en términos de recursos, pero necesita de cooperación, de apoyo internacional de los donantes, de las instituciones financieras para compartir la responsabilidad de la acogida de los venezolanos. Tras reunirse con autoridades chilenas, el representante de la ONU continuará su gira en Brasil.